Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oi, 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 oi Da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado, quiero ver mi ser Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oy, 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 oy É pa' quebrar, Kuduro vamos dançar, Kuduro Oy, 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 oy Seja morena, o loira vime a dançar, Kuduro slower, oy, oy, oy Algo en padraco Tando arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro